Música Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? En este vídeo del mapa de God of Scrooge Os voy a enseñar cómo activar el Pack-a-Punch Y bueno, lo primero que va a suceder es que Cuando matemos a un zombie Nos va a aparecer un fusible A mí en este caso me ha tocado el verde Hay un fusible azul, uno verde Y uno rojo Bueno, el verde es medio amarillento, pero bueno Y bien, ahora esto tiene Pues tres localizaciones posibles Donde poder colocarlo Bueno, os la voy diciendo según el color Ahora mismo nos ha tocado la verde amarillenta Así que bueno, vamos a ver en cuál va La verdad es que no me lo sé de memoria Y bueno, voy a cortar el vídeo Y ahora os enseño cuáles son las aplicaciones exactas Muy bien chavales Pues la ubicación del chip este verde Es en la zona en la que hay que ir A través de los raíles Bueno, los raíles de los vagones Venimos por aquí Y sería ponerlo ahí Ahora hay que fijarse exactamente Dónde va a caer el rayo Yo re... opa A ver si me ha caído cerca Con suerte Ala, ha caído justo en la otra zona Bien Yo lo que recomiendo es esto que yo acabo de hacer Dejar a pocos zombies Por el tema de que ahora podemos Podemos tomarnos un poco de tiempo para ir No hay que darse tan prisa Si lo hacemos en mitad de una ronda Pues es muy pero que muy probable Que antes de que lleguemos Pues nos lo destruyan Pero bueno Vamos para allá Llegamos, llegamos, llegamos De todas formas Os aviso de que hay que ir muy rápido Porque si no llegamos Nos lo destruyen Vale Perfecto, llegué Bueno, empezamos a matar zombies aquí El rayo este les irá consumiendo Por decirlo así Vamos Hay que ir cargándolo poquito a poquito Esto pues como es lógico Pues recomendable hacerlo en rondas bajas Vale Buena técnica lo que acabo de hacer Tirar granadas para que no Para que no lo destruyan Y no nos quede el dragón Seguimos destruyéndolo Vale Perfecto Lo hemos conseguido Bien, pues una vez que hagamos eso Como veis Se va Nos va a dejar recoger una bolita Por decirlo así Y nos pondrá ahí en el mando De red dragón Que tendremos uno Así que bien Una vez hecho esto Tendremos que esperar A que nos llegue otro fusible Vale, bien Justo me dieron un golpe Chavales, lo siento Y no No pude evitar cogerlo He cogido el siguiente fusible Que es de color rojo Ahí nos sale código del cilindro Y bueno, pues vamos a ir Hasta donde está el próximo A ver, vamos a matar un par de zombies Que la verdad es que hay bastantes Me he comprado el cuchillo Bowie Que la verdad es que me va a venir Muy bien para esto Y bueno Uepa Vale Vamos para allá La ubicación del terminal Del Del cilindro Vamos a ponerle rojo Sí, del código del cilindro Pues sería Venimos por aquí Epa Me equivoqué Me equivoqué Ay Quería subir por la escalera Bueno, da igual Es justo al lado Venimos por aquí Justo aquí Y lo ponemos Uy, viene el dragón Bueno, pues una vez aquí Solo tenemos que ver Dónde va a caer Ha caído justo allí Yo me la juego Y voy a ir No quiero No quiero perderlo La verdad Vimos por aquí Vale, ha caído ahí Vamos Como que lo están atacando Vamos 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 Como veis El cuchillo Bowie Va muy pero que muy bien En el tema de las rondas bajas Y para defender esto Vale Vamos 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 Fijaros que aunque esté el cambio de ronda Los zombies siguen viniendo Digamos que son zombies independientes Que van a atacar al módulo Mientras los otros zombies de la ronda Pues nos atacan a nosotros Vamos Lo bueno es que esto no es como Setsuo no Shima Setsuo no Shima Cuando estábamos haciendo la calavera No nos contaba los puntos Al matar a un zombie Aquí como veis Pues si nos cuentan Y bueno Ahora voy a esperar A que nos toque el tercer cilindro Bueno y como veis Ahí me acaba de tocar El tercer cilindro Que es el cilindro azul Y bueno Parece que ya podremos Podremos ir a por la tercera Y última Así que bueno Y el collar Vale Se me dobló el collar Perdonad Vale Seguimos Venimos por aquí Este nos va a aparecer lejos Ya lo veréis Con la suerte que tengo Seguro que aparece lejos Bueno Venimos por aquí Vamos avanzando un poquito De terreno Vale Ya vemos donde está cayendo Avanzamos Vamos corriendo hasta donde esté Hasta aquí Y bien Hemos llegado bastante rápido Ahora bien Ahora lo único que tenemos que hacer Es defender el módulo Con cuidado Vamos a ver si nos toca Un chicle Un chicle bueno Vale Vamos Seguimos matando Vamos Vamos Pero por qué Siempre que vengo yo Tiene que aparecer el dragón Tío Vale Lo hemos logrado Chavales Por fin Lo único que tenemos que hacer Es cogerlo Vamos a cogerlo rápido Vale Perfecto Ahora voy a tirar de casa A ver si me toca algo bueno Que no tengo nada La mano war Vale El boy me ha tocado otro fusible Uy dios Vamos a cogerlo ya total Vale Bueno Ok chavales Pues ya lo último Que nos queda por hacer Sería No morir Ese es lo primero Venimos por aquí Dos otros fusibles Bueno Para el que se pregunte Pero si ya está todo hecho ¿Por qué siguen saliendo fusibles? Es porque ahora en vez de Del premio Valpaca Punch Si hacemos lo del fusible Pues nos sale Una recompensa al azar Dentro de la máquina Si bueno Si bueno Tendríamos que venir Por aquí Venimos por aquí Por aquí Como si fuéramos A la zona del principio Por decirlo así Venimos por aquí Bajamos Por aquí De frente Y aquí Tenemos que meter Las tres partes Terminales de dragón disponibles Ahora bien Ahí como veis pone Terminales de dragón disponibles Bien Una vez hecho esto Venimos otra vez A la zona de la electricidad Tendremos que venir Por aquí Por aquí Venimos Venimos por aquí Y bien Ahí veis como Veremos como está el dragón Para llamar al dragón Coste 500 Le damos Vamos dragón Ven Déjame subir Vale bien Perfecto Bien Estamos subidos Arriba del dragón Como veis Ahí se pueden subir Cuatro personas Tranquilamente a la vez Y bueno Vamos para allá Vale Lo bueno es que se ven humanos Porque hay aviones Tiene que haber más humanos A ver Bien Una vez aquí Nos da el arma Y nos suelta Nos lanzará aquí En esta habitación Guapa Vale Con ametrallador La MG42 Coste 1000 Pero bueno No la vamos a usar Lo que vamos a hacer Es venir aquí Le vamos a dar A liberar el cristal Vamos Nos hace un bloqueo Impresionante De las ventanas Y de todo Durante el bloqueo Está todo bloqueado Un 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 bloqueado Gracias.